¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karla Snow y se ven bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hacer un video que neta me emociona un montón. Ahorita van a ver por qué. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito el contexto de todo esto. Cuando me cambié de cuarto de allá para acá, pues claramente hice como una depuración de cosas, de artículos. Entre ellos un poquito de papeles, libretas, viejitas, carpetas y encontré apuntes muy viejos. Vamos a ver qué ha cambiado, cosas que han evolucionado para inspiración. A mí me encanta ver estos videos, así que vamos a comenzar con el video. Pero antes me gustaría darle gracias a Unitips por patrocinar este video. Es que se me hizo bien importante y muy funcional recomendarles esta página porque sabemos que en estas fechas hay muchos exámenes de admisión para la universidad. Por ejemplo, está próximo el de la UB, que es donde yo estudio Derecho, o el de la UNAM, que sé que muchos presentarán de aquí. Así que es momento de ponerse a estudiar y prepararse, y más que nada ahora que solo habrá una oportunidad para entrar. No habrá segunda vuelta como antes solía haber. Unitips es una página en línea donde podemos prepararnos para distintos exámenes de admisión, con cursos muy completos de todas las materias, como español, biología, matemáticas, literatura, etc. Tienes muchas cosas para estudiar y retener tu atención, como las lecciones, trivias, exámenes, pruebas, tutores y motivación con logros que vas adquiriendo. Los cursos son muy claros y completos para obtener la información necesaria y estar preparados para los exámenes, como por ejemplo el de la UB. Si gustan más información, les dejaré los links en la descripción del video. Y también les dejo un código de descuento por aquí para que aprovechen la oportunidad. Será carlas notes. En la parte de acá tengo una carpeta donde tengo mis apuntes de la preparatoria de cuando ya estaba en quinto y sexto. Estaba en quinto y sexto. Y pues nada, quiero hacerles un tour por ellos porque me emociono un montón. Y bueno, pues aquí están las dos carpetitas. Lo primerito que podemos ver por aquí es el físico de mi carpeta. Como ustedes saben, mi color favorito es verde y la carpeta que yo utilizaba en preparatoria era verde porque pues me encantaba. Ahorita ya me voy un poquito como más a lo neutro para que combine pues con todo. Pero el verde siempre me encantó. Era un poquito más gruesa porque en prepa hacía muchos más apuntes, como se pueden dar cuenta. Y ahorita en uni no hago tantos apuntes, pero igual aquí están. Les voy a ser sincera, no tengo la menor idea de lo que hay aquí adentro. O sea, me puedo dar cuenta que ya me acordé qué hay dentro. Ok, ya me siento mal. Me acabo de acordar que corté todos los títulos. O sea, viendo esto es porque ya me acordé que corté todos los títulos de mis apuntes favoritos. Así que prácticamente no va a haber apuntes aquí. Hay muy poquitos, vean. Algunos apuntes no los recorté, pero la gran mayoría sí. Vean cómo eran mis apuntes antes. Creo que sí he cambiado, pero no tantísimo. O sea, sí he evolucionado, pero mi estilo como que siempre ha estado... No manches, este me encantó. Vean mi letrita súper chiquita. ¿Se acuerdan de estos apuntes? Estoy muy segura que muchos de ustedes se acordarán. Este me encantaba. Fue cuando comencé a utilizar la paleta de colores como Lollipop. Yo le decía así. Y las washes que compré en Miniso. Fue de mis primeras washes que yo tenía. Ay, vean. Este lo hice en forma de arcoiris porque se ve bien, bien parecioso. Ay, extraño la prepa. Y aquí empiezan los apuntes recortados y los títulos. Creo que recorté mis apuntes favoritos los títulos. Y no sé dónde están. Ahorita que recuerdo. Si se pueden dar cuenta, había apuntes que como estaba en la prepa y era muy rápido. Por ejemplo, creo que este fue un examen. Hacía neta la letra súper, súper rápido. Estos eran diapositivas que teníamos que imprimir a veces. ¿Se acuerdan de este apunte? Estoy muy segura de que sí. Porque este lo hice largo. Si se pueden dar cuenta, me encantaba este apunte. Este lo corté. Pero por favor, vean mi letrita. O sea, sí estaba muy chiquita. A veces no me daba tiempo de terminar los títulos. Si se dan cuenta, aquí hice el degradado, pero ya ni le hice contorno ni nada. Vean, y a veces me daba así de que por hacer el título súper rapidín. Me encantaban estos títulos. Los voy a volver a hacer. No me acordaba que existían. Y ya, la verdad es que todo lo demás lo tengo recortado. Sí me pasé en recortarlos. Ahorita ya me arrepiento de haberlos recortado. Pero lo hice hace como un año yo creo que los recorté. Y no me acordaba que estaban recortados. Yo dije, ay, les voy a enseñar un video. Apenas me acordé ahorita. Ya sé que mis apuntes favoritos. Porque ahorita lo que voy a hacer es hacer como un... No un mural, pero los voy a poner en el piso para tomar la miniatura del video. Pero ya encontré los apuntes guardados viejitos. Y me encantan. Ok, están listos para ver esto. Vean este apunte. Vean el color. La combinación de color me encantó. No sé por qué lo tengo como aparte. O sea, solamente hice esto. Pero vean el color, todo. Este apunte me enamoró como no tienen una idea. Lo amé. Me encantó todo. Siento que estaba muy chiquito y no sé, me fascinó. Este apunte lo hicimos en un video, ¿se acuerdan? Fue como un imitando apuntes de Pinterest. Y fue el sistema solar y yo le puse como mi estilo. Le cambié el título, como la tipografía nada más. No manchen, este apunte ha sido de mis favoritos. La combinación de colores que es, como color agua con rosa, está increíble. Fascinante, véanlo. Me voy a pasar de este lado porque creo que se ve mejor la luz de este lado. Si se dan cuenta, los subtítulos los hacía color grises. Y les hacía una sombra y un contorno del color del apunte. Esto lo voy a retomar sí o sí, de verdad. Este, neta, ahorita lo veo y digo, wow, me refiero con el degradado. Se ve muy bien, muy bien, muy limpio. Me encanta. De verdad, hagan esto con sus apuntes viejitos. Y les juro que les va a retomar como muchas ideas que se les había olvidado quizás. Ay, miren, se me regaló un poquito de agua aquí. Y se corrió un poquito el pulmón, pero me importa. ¿Se acuerdan que yo utilizaba mucho estos circulitos? Era una forma rápida de decorar los títulos. Y vean, aquí combinaba colores un poquito más extraños. Como rosa con amarillo y así. Hacía colores como diferentes. Este me encanta, me puede encantar. O sea, fue cuando empecé a hacer como este estilo de títulos con rayitas trivaleras. Siento que se ven muy, muy bonitos. Encontré los títulos ahora sí recortadísimos. Vean lo bonito que se ve, oiga. Neta, me encantan. Ya sé por qué los recorté. Voy a ir enseñándolos rápidamente. Para que tampoco se haga tan largo el video. Porque no queremos que se esté haciendo larguísimo. Pero vean. Los estoy recortando para darme como un inspiration board o algo así. Y me encanta. Los voy a volver a utilizar. Los voy a pegar no sé dónde, pero los voy a pegar. Porque no quiero que estén guardados. Se ven muy bonitos. Estos los hice en un papel más duro. Pero vean lo bonito que se ven las estrellas. Y así es como se ven mis apuntes viejitos y títulos viejitos juntos. Pero estos obviamente no fueron mis primeros apuntes. Si neta quieren ver cómo eran mis primeros apuntes. Cuando intentaba hacer apuntes bonitos. Ahí les va. Al principio claramente yo no sabía que existían muchos plumones. Muchos tipos de cosas. Y vean esto. Ahí todavía no intentaba hacer como tal mis apuntes. Pero siempre le echaba un poquito de ganas. Vean. 19 de agosto del 2016. Comprensión lectora. Lo ponía de un color clarito. Y al fondo le ponía con colores. Si se dan cuenta como que le rayaban. Claramente utilizaba colores. No tenía plumones. El fosfo fosfo que todos utilizábamos antes. Vean. O sea. Ni tan escribía nada. No entiendo por qué gastaba tantas hojas. Si esto era lo único que escribía en una clase. Vean. Por ejemplo. Este apunte. Si utilizaba colores de distintas cosas. Utilizaba marca textos. Un poquito de lapiceros de otros colores. Pero pues si ha cambiado bastante. Si se dan cuenta. Si resaltaba como las cosas importantes de otro color o con marca textos. No hombre. Vean esta separación. Estas eran las tablas que yo hacía de colores. Debo y quiero. Vean. El título hacía así. Y lo resaltaba con marca textos. Ya se dan cuenta. Esto fue como. Ya le agregué un post-it. Y esto ya era uf. Es un proceso. Es un proceso que claramente no lo vas a hacer de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana vas a encontrar tu estilo de apunte. Siempre tienes que ir poco a poco. No se estresen si están intentando hacer apuntes bonitos. Y no les sale como ustedes quieran. Cada quien tiene su estilo. Cada quien decide cómo quieren que se vean sus apuntes. Y vean. 2016. Estos fueron como de 2018. O sea. Es un proceso que poco a poco ustedes irán encontrando. Estos fueron como de 2018. Cuando comencé a hacer apuntes bonitos. Nunca me imaginé que hacerlos me haría llegar a conocer a una comunidad tan bonita e increíble como lo son ustedes. Y es que sí. En efecto. Al principio mis apuntes eran para poder tener una mejor retención de la información para mis exámenes. Pero ahora se ha vuelto algo más que eso para mí. Y sonará un poquito exagerado. Pero ahora son parte de mi día a día. Cuando combino los colores y hago los degradados. Cuando escojo la caligrafía y las sombras que le pondré. Cuando le pongo brillo y decoraciones extra. Todo ese proceso hace que me inspire cada vez más para crear y crear. Este video fue con el propósito de inspiración. De que en ocasiones nos encontramos en bloqueos creativos. Y nos da flojera regresar a eso que nos hace feliz. Miren hacia atrás. Y vean la trayectoria que han llevado. Y el proceso tan bonito que los ha llevado a la evolución que ahora tienen. Gracias por estar aquí. Siempre hagan lo que más les gusta. Practiquen. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.